Como parte de las actividades relacionadas por el Día Mundial de la Salud este 7 de abril, el IMSS hace una atenta invitación a la caminata por la salud este 1 de abril en punto de las 8 y media de la mañana, partiendo del Parque Rodolfo Landeros, continuando por la avenida José María Chávez y concluyendo en las instalaciones del Hospital de Zona Nº 1. Tener salud significa realizar actividades tanto de prevención o de conservación de la salud. Es para población completamente abierta, pueden llevar mascotas, todo su lucro familiar. Destacar que esta caminata se realiza con el fin de prevenir enfermedades comunes en la población, como lo son la diabetes, hipertensión arterial, sobrepeso y obesidad. Este evento será totalmente gratuito, donde se podrán realizar diferentes actividades como chequeo prevenims, cómo hidratarse constantemente, activación física relacionada con la danza, natación, entre otras. ¿Cómo puedo saber si soy hipertenso? ¿Cómo puedo saber si soy diabético? Si soy diabético, hipertenso. Danza, yoga, actividad física, ¿qué es lo que ofrece el Sistema de Seguridad Social? Con este tipo de eventos, se espera que 1.600 usuarios se sumen a las diferentes actividades físicas que se ofrecerán por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. El Centro de Seguridad Social abrirá para que Derecho Ambientes puedan realizar actividades físicas con un costo accesible, ya que este espacio tiene la capacidad de recibir aproximadamente a 3.000 personas. Con imágenes y edición de Edi Mendoza, reporto para Quiero Noticias, Lorena Tobar.